Tenemos más detalles acerca de ese tema, ya que un vuelo de guatemaltecos que retornan de República Dominicana se detectó una mujer quien dio positivo al COVID-19 por lo que no pudo abordar. Pero le tenemos más información desde el país caribeño con Carlos Guzmán. Adelante, Carlos. Saludos amigos de Guatemala, Carlos Guzmán desde República Dominicana les informa sobre la situación de 43 pasajeros que serán enviados de regreso hacia su país, todo esto mediante un vuelo humanitario. Pues todo se congestionó, todo mundo empezó a querer salir y entonces se quedaron más o menos 43 personas varadas, un número llegó a 49, el gobierno de Guatemala junto con la Cancillería de Guatemala han estado apoyando muchísimo este viaje que es un vuelo humanitario que se ha conseguido gracias al apoyo del gobierno de Guatemala. El estado de salud de estos pasajeros, ¿cuál es? Mire, acabamos de chequear el 80% de los que han llegado y hemos comprobado que están en completo estado de salud, que no tienen ningún síntoma. Tenemos una persona que dio positivo, les hicimos exámenes previos y dio positivo, pues se tienen que quedar con su familia y estas 43 personas que van de Guatemala, pues ya están listas. Yo me encuentro bien, gracias a Dios, no tengo ningún síntoma, me siento bastante bien. Yo me encontraba por trabajo en Puerto Príncipe y desde allá me contacté con la Embajada de Guatemala aquí en República Dominicana y ellos me ayudaron con la ayuda del cónsul de Puerto Príncipe para poder trasladarme a la frontera y luego para Santo Domingo, ¿verdad? Pero sí, fue una situación algo larga, digamos, que tuve que esperar en la frontera porque están cerradas, digamos, ¿verdad? Entonces costó algo el acceso, los permisos y todo, pero gracias al equipo de la Embajada que estuvieron ahí siempre al pendiente de mí, ¿verdad? Tanto desde que estaba en Puerto Príncipe hasta estando aquí, hasta que vine aquí a Santo Domingo. Todo cambió muy rápido, tuvimos que trabajar desde casa y ha sido complicado estar viendo cómo aumentan los casos en este país y he estado muy ansioso y esperanzado de regresar a Guatemala. Vine con un intercambio de trabajo. Mi oficina en Guatemala necesitaba apoyo, no, mi oficina, la oficina en Santo Domingo necesitaba apoyo de la oficina de Guatemala, pero es solo un intercambio, venía por siete semanas y me voy un poco antes. Tu estado de salud, ¿cómo te sientes? ¿Padeces algún síntoma? No, para nada, ansioso nada más, pero realmente tranquilo, he estado cerrado. Quisiera agradecer sinceramente a la empresa o al sector privado de Guatemala, a todo el sector privado de Guatemala que ha estado colaborando con el gobierno encabezado por el doctor Alejandro Yamatey y que ha hecho posible que muchos guatemaltecos regresen a su patria, a donde está su familia, cerca de ellos. Desde AN7, República Dominicana, les informó para todo Guatemala, Carlos Guzmán.